Gracias por continuar con nosotros, es momento de entrar al tema del día del cual yo estoy muy contenta con nuestra invitada y el tema que vamos a platicar porque yo estoy muy familiarizada con él y para todos los que les interese el tema de las dietas, el tema de cuidarse, hoy vamos a platicar de una en especial que es la dieta keto, ustedes la han escuchado o la dieta keto, como ustedes la hayan escuchado es lo mismo, pero eso nos va a aclarar. Nuestra nutrióloga el día de hoy, aquí le damos la bienvenida, Carlita Marañón, ¿cómo estás Carlita? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, feliz de poder estar acá con ustedes, gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de que estés y que platiquemos este tema que mucha gente le hace ruido porque mucha gente dice, yo ya la estoy haciendo pero no sé bien si la estoy llevando a cabo como tiene que ser o nada más digo, ay la dieta keto, pero ¿qué es en sí una dieta keto? ¿Es igual la keto o la keto? ¿Cómo es Carlita? Ok, creo que tu pregunta es la mejor que me han hecho porque hay mucha confusión, ¿no? Entre keto, cetogénica, ceto, hay como muchos conceptos, bueno, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el origen de esta dieta? Bueno, esta dieta, el origen que tiene es reducir el aporte de carbohidratos en nuestra ingesta diaria y por otro lado, elevar el consumo de proteínas y de grasas. Pero esto es muy, muy importante aclarar, ¿qué tipo de grasas? Seguramente tal has escuchado que mucha gente le apuesta por, inclusive me han llegado pacientes que van con ciertos médicos y le dicen puedes comer barbacoa, carnitas, tal, pero sin tortillas, ¿no? Y entonces son pacientes que llegan con los niveles de colesterol completamente elevados, entonces se pierde el origen. Acá es apostarle por grasas, pero grasas buenas. Entonces, bueno, ese es el origen de la dieta. Carlita, ¿qué tan cierto es que esta dieta les ayuda mucho también a las personas que tienen diabetes? Porque algo muy importante es que esta dieta en general no es para todos los cuerpos, ¿no? Hay cuerpos que lo reciben muy bien, hay cuerpos que nada más no se van a llevar con esta dieta, pero dicen que es muy, que para los diabéticos es muy bueno. Claro, el origen de esta dieta son los problemas metabólicos, que eso es algo muy, muy importante. Por supuesto que hoy en día se ocupa para bajar de peso, porque bueno, por el origen que tiene. Sin embargo, eso no es su principal beneficio e inclusive esto no haciéndolo apto para todos, como tú lo mencionaste. Acá muy, muy importante que se acuda con un especialista, porque mucha gente, que creo que lo comentaste en un inicio, empieza en internet, busca el plan de alimentación y comienza. Entonces, ¿cuándo me salgo? ¿Cuánto tiempo me puedo quedar? ¿Qué alimentos sí, qué alimentos no? ¿En qué porciones? Entonces, bueno, esto es como muy importante. Y ahora, de los beneficios que estabas comentando, hacia la diabetes tiene muchísimos beneficios. ¿Por qué? Como comenté hace ratito, lo que se hace es reducir la ingesta de carbohidratos y se eleva el aporte de proteína y grasas buenas. Esto convirtiendo las grasas en la nueva fuente de energía, que antes era el azúcar, por así llamar. Entonces, obviamente, ¿esto qué me ayuda? Pues, obviamente, tanto a sensibilizar hacia el tema de la insulina y también, obviamente, a regularizar los niveles de glucosa en sangre. Acabas de tocar un tema muy importante dentro de esta dieta, que es el azúcar, ¿no? De repente, bueno, pues decimos dieta ceto, entonces dieta keto, no vamos a comer nada de azúcar. Las personas que a lo mejor llegamos a tener hipoglucemia, la podemos hacer y si la hacemos, ¿qué riesgos vamos a tener? ¿Cómo es con el tema del azúcar? Porque es creo que muy importante y cuando yo la empecé, porque yo la hice con Carlita, tú me especificaste, ¿no? No puedes comer nada de azúcar porque tantito que le entre azúcar a tu cuerpo, la dieta no sirve para nada. Exacto, como ahorita lo comentaba, la principal fuente de energía acá van a ser las grasas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, no vamos a dar un aporte de carbohidratos, obviamente, elevado. Claro que hay un aporte de carbohidratos, eso es súper importante aclarar, pero la ingesta es mínima. Si tú, por ejemplo, le metes, no sé, lácteos, le incluyes leguminosas, cereales o sobre todo carbohidratos simples, lo que va a hacer es, vas a producir insulina. Entonces, esto no me va a permitir que entremos en este estado metabólico al que yo quiero llevar, que qué tenemos que hacer, producir cetonas, cuerpos cetónicos. Estos son los que hacen que la principal fuente de energía ahora sean las grasas. Eso es muy importante, tener en cuenta qué son las cetonas, porque de repente decimos, ay, me voy a hacer un análisis para ver cuántas cetonas tengo, si estoy en esta dieta, qué tanto está bien mi nivel de cetona, si le tengo que subir, si le tengo que bajar. Pero, en sí, en sí, ¿qué es la cetona? Ok, los cuerpos cetónicos se producen y los vamos a encontrar a nivel sanguíneo. Nada más como, no hay ahorita a lo mejor, y lo estuve pensando si esa pregunta surgía, es como muy individualizado. Obviamente hay una concentración idónea, pero hay que ver el estado previo del paciente. Esto es muy importante, porque como ahorita creo que me salte esa preguntita, de que cuáles son los riesgos, si tú sufres hipoglucemias severas o hipoglucemias continuas, obviamente los niveles de glucosa se van a disminuir y lo podemos agudizar. Entonces, no todos los pacientes, tú lo padecías, pero bueno, se tuvo que hacer un previo para llevarte a ese nivel idóneo y ya poder comenzar el nivel de cetosis. No cualquier paciente. Y ahora, bueno, obviamente las cetonas van, podemos hacer exámenes en orina o en sangre para encontrar cuántas son las cetonas. Esto es como muy importante, porque los pacientes que sufren coma diabético o llevan hasta cetoacidosis, es por un nivel de, una concentración, disculpa, de cetonas muy elevada. Entonces, esto es lo que se tiene que evitar con un periodo prolongado de esta dieta, porque sí podemos llevar a cetoacidosis, que qué significa que empezamos a hacer un pH ácido en sangre. Carlita, algo también muy importante es el tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos que hacer esto. ¿Cuánto tiempo es recomendable? Porque dicen que a veces la dieta cetónica va por bloques, ¿no? ¿Cuánto es el primer bloque? ¿Cuánto tiempo puedo llevar esta dieta? ¿Esta dieta se puede volver mi forma de alimentación y mi estilo de vida para siempre? Ojalá. Ya sé, ya sé. No, este estilo de vida se puede, esto es muy importante, es una dieta de transición. No es una, no son hábitos, ni son, es un estilo de vida. Eso es importantísimo de aclarar. Máximo, recordando que hay que evaluar el estado previo del paciente y cómo va evolucionando. Eso es muy importante, ¿no? Puedo yo decir que son de tres, máximo cuatro meses, pero si el estado del paciente se ve comprometido, pues obviamente empezaríamos con una introducción ya de carbohidratos. Acá, ¿cuáles serían las etapas? Pues bueno, obviamente en un inicio cortamos, digamos que, el aporte de carbohidratos y ya para salir, eso es muy, muy importante aclararlo. Necesitamos empezar con una introducción de carbohidratos poco a poco. Acá los pacientes que lo están haciendo solos y me han tocado muchos, de un día para otro ya me cansé de la dieta cetogénica y entonces regreso a mi dieta habitual. Y mucha gente me está trayendo problemas metabólicos, inclusive resistencias a la insulina, ¿no? Cuando exactamente el origen de esto era mejorar el estado metabólico. Entonces, bueno, a grandes rasgos, tres, cuatro meses, pero depende obviamente del estado del paciente. Algo que tú estás comentando ahorita, que bueno, de repente si la gente dice, bueno, yo lo estoy haciendo y ya hoy terminó mi día 21 y entonces ya empiezo a comer todo. Y algo muy importante es que el rebote es peor, como tú dices. Si no sabes cerrar este ciclo, el rebote es peor porque entonces tu cuerpo empieza a jalar todo lo que no había comido, ¿no? Entonces de repente dices, híjole, en cinco días subí dos kilos, tres kilos, ¿por qué? Si estaba yo haciendo la dieta bien. Es por no cerrar este ciclo de la dieta cetogénica, ¿no? Sí, y acá lo que me encuentro más que un rebote, en cualquier plan de alimentación hay un rebote. Eso creo que la pregunta que hiciste es súper importante porque la gente te dice, bueno, con este como me recortas completamente los carbohidratos, cuando volvamos a introducirlos va a haber un rebote, ¿no? En cualquier plan de alimentación, si regresamos a nuestros viejos hábitos, vamos a regresar a un viejo peso, ¿no? Bueno, esa es como una frase que a mí me gusta. Acá lo más importante es que se ve afectado algo mucho más importante que un tema de peso. Acá si nosotros nos salimos sin hacerlo de una manera adecuada, lo que vamos a encontrar son problemas metabólicos. Acá es independiente e inclusive en muchos casos encuentro que nos quedamos, igual en cuanto a porcentajes de grasa o en peso, pero lo que sí se ve afectado son los niveles de insulina, la glucosa, el colesterol. Empezamos a ver este tipo de problemas. Entonces, ahí es donde tenemos que fijarnos, independiente del peso. Eso es bien, bien importante. Este es un plan de alimentación que se sugiere cuando ya son pacientes que a lo mejor han probado muchos planes de alimentación y están mostrando resistencia, que el famoso, y que creo que acá no me va a dejar mentir, cuando llevamos muchísimo tiempo a dieta, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente ya llevamos el aporte calórico al mínimo y entonces ya no logramos a lo mejor dar ese último como jalón, ¿no? Pero a ver, no es aún así como la salida fácil, que mucha gente lo veo que lo está encontrando en la dieta cetogénica. Tiene beneficios increíbles, increíbles, pero sí creo que tienen que acudir con un especialista y llevarlo de forma adecuada. Eso es algo muy importante, hacer esta dieta con un especialista, como dice Carlita, porque de verdad, en este tiempo que yo estuve haciendo la dieta, me encontraba con mucha gente que me decía, oye, qué bárbara, ¿cómo has bajado de peso? ¿Qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo la dieta keto. Y a los cinco días me la aplicaban y me decían, ¿qué crees? Ya estoy haciendo la dieta keto. Y veía yo lo que comían y decía, ¿pero por qué a mí mi nutrióloga no me deja comer eso? Y si dicen que están haciendo la dieta keto, ah, sí, es que yo, como dices, ¿no? La bajé de internet y entonces estoy viendo, ¿y sí puedes comer un tantitito de azúcar? No, no puedes comer un tantitito de azúcar, les voy a llevar con Carlita. Es que esta barbacoa, como dices, sí me puedo comer un pedacito porque es carne y porque es grasa. Entonces, de repente, como tal una dieta keto limpia, se podría decir, no la están llevando y entonces dicen, híjole, no, no me funciona, al contrario, creo que subí más de peso porque le estoy metiendo grasas, les estoy metiendo azúcares y en las porciones que a uno, pues, le va conveniendo, ¿no? Por supuesto. Y el gran problema en todo esto, como no se lleva de una manera adecuada, que empezamos, lo que dice de la barbacoa, el colesterol en el cielo. Ahora, si no se hace de forma adecuada, inclusive empezamos a ver como mucho mayor afectación en el estado metabólico del paciente. Son pacientes que me van a decir, es que llevo haciendo dieta cetogénica cuatro meses y no bajé más que 100 gramos, ¿no? Bueno, no, entonces algo no está. O inclusive, como lo dices, me llegan a subir. Bueno, no, algo no estamos haciendo bien. Y entonces, comenzamos con una introducción de carbohidratos y empezamos a ver como muchísimo, muchísimo que el paciente, aparte, no aprende a comer. Eso es muy importante. Esto es una dieta de transición. Es muy, muy importante porque, ¿y por qué se tiene que hacer con un especialista? Igual no me va a dejar mentir en mi tal. Porque el salirnos es como, lo más fácil es decir, bueno, no vuelvo a comer nada de carbohidratos, ¿no? Pero bueno, obviamente no podemos manejarlo como un estilo de vida. Acá lo más importante es poco a poco ir aprendiendo a comer, ese reconciliarnos con la comida. También eso es bien, bien importante. Si nos identificamos como un paciente o si hemos sufrido trastornos de la conducta alimentaria, creo que es muy, muy importante saber en qué momento estamos para dar un paso de este tipo, ya que es tan restrictiva que me llega a detonar mucho más allá. Eso es bien, bien importante. Creo que hay que hablar de los beneficios del plan de alimentación, que son muchísimos, como sensibilizar, bueno, como ayudarnos en un tema metabólico. Obviamente, también romper la adicción por los azúcares me ayuda de una forma impresionante. Son pacientes que, aparte, hay mucho mayor saciedad. En un inicio es complejo, pero ya después hay muchísimo mayor saciedad. Sí, hay muchísimos beneficios, pero también, por ejemplo, puede haber estreñimiento porque el aporte de fibra no es el mismo. Puede haber, obviamente, estas complicaciones si no se hace de forma adecuada. Hay como también un cuadro que no se ha explorado. ¿Y qué es importante mencionar? Si soy un paciente que tiendo o que sufrí trastornos de la conducta alimentaria, yo sugeriría que, bueno, regreso a lo mismo, acudir con un especialista, pero no apostarle por algo así de restrictivo viéndolo como una salida fácil. Carlita, ya por último, antes de irnos, quiero que también les comentes a la gente porque el entrar en la dieta keto, el entrar en esta cetosis, también te genera de repente, dices, híjole, me siento mal, que le llaman la famosa gripa keto, que de repente estás, como dices tú, ansioso por el azúcar, que es como de necesito azúcar, o sea, tu cuerpo de verdad tiembla porque estás quitando toda esta azúcar y entonces de repente hay momentos de ansiedad que dices, pásenme un kilo de azúcar en este momento porque no puedo. Hay todas estas cosas que pasan en el proceso de entrar en cetosis, ¿no? Por supuesto. Y por eso, digo, cuando empiezas un plan de este tipo, el especialista te debe explicar todos los síntomas que son normales. Al igual, mucha gente es como, ah, es que me desmayé, es que perdí el conocimiento, es que tal, bueno, no, eso nunca debe de suceder. Una cosa es, por supuesto, como estamos recortando el aporte de azúcares simples, puedo empezar a tener este síntoma como este síndrome de obstinencia que pide en mi cuerpo el azúcar, por supuesto. Puedo tener, obviamente, irritabilidad, puede inclusive, baja el sistema inmune, eso es muy importante. Entonces, en esta época hay que suplementar perfectamente bien para que obviamente esta baja en el sistema o inclusive en el aporte de vitaminas no se ve afectado. Pero es muy importante tanto escuchar al cuerpo y también que el especialista de la salud te explique perfectamente estos síntomas, los cuales son muy normales, pero no nada extremo. O sea, nunca perdemos el conocimiento, nunca tiene que haber algo mucho más severo. Carlita, te agradecemos muchísimo toda esta información, ahí están apareciendo tus datos para que toda la gente, de verdad, es súper recomendable que vaya con un especialista si va a hacer este tipo de dietas y cualquier otra, de verdad, no se aviente nada más a decir, ay, yo puedo dejar de comer esto, ay, con qué me quite esto y esto más. De repente, nuestro cuerpo no sabemos qué es lo que de verdad necesita y qué mejor hacerlo de la mano de un especialista. En mi caso, yo les puedo recomendar a Carlita porque todos mis cambios que he hecho, la verdad, es que han sido acompañados por ella y la verdad, pues me han funcionado muchísimo. Ya hice esta dieta, yo fui la más feliz del mundo, pero recuerden que hay cuerpos que no son recomendables para esta dieta. Te agradecemos muchísimo, Carlita, por toda tu información. Gracias a ustedes, como siempre, feliz de poder estar acá. Nosotros muy contentos de que estés acá y bueno, pues nosotros vamos a una pausa y regresamos con mucho aquí en Vimejo. Vimejo.